Miedo, precaución e indiferencia son algunas reacciones de los habitantes de Guadalajara tras los bloqueos e incendios de camiones en 11 puntos de la ciudad. Esto dijeron algunos tapatíos que pasaban por el Parque de la Revolución, muy cerca de donde fue encendido un autobús de la Ruta 625. Claro que sí, porque fue uno muy cerca de aquí y todos estamos expuestos, creo que sí, pues sí tenemos miedo, claro que sí. Matan inocentes, tienen un miedo a andar en la calle, la verdad, pues ya de cualquier cosa lo matan a uno, andan a uno con temor. Estamos viviendo un ambiente ya muy difícil, entonces tenemos que programarnos a tener precaución. No, no tengo miedo, para donde vivo estaba muy tranquilo. ¡Gracias!